Bienvenido al programa de Innovación Digital de Formación Ejecutiva del Diario Financiero. Hoy estamos con José Luis Jiménez, CEO de Business Reality Group. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, Ramón. ¿Y tú? Muy bien, también. Muchas gracias. Gracias por venir a nuestro programa. Bienvenido a Formación Ejecutiva y al programa de Innovación Digital. Cuéntanos qué es Business Reality Group. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros somos una startup de innovación inmobiliaria que nos estamos posicionando en el mercado, digamos, de la asesoría de inversiones. Perfecto. Donde desarrollamos diferentes estrategias para el diferente tipo de mercado y necesidades que hoy día se está generando a través tanto de la banca, digamos, en este ecosistema, como también de la demanda de los clientes finales. Y en eso estamos desarrollando nuestra estrategia dentro del 2018 hasta ahora en proyección para el 2019. ¿Cómo es el modelo? Hoy día ustedes crean un portafolio de inversiones inmobiliarias para las personas, les buscan lugares, arriendan los lugares. ¿Cómo se trata? ¿Cómo es la forma? ¿Cuál es la salsa secreta? ¿Qué los diferencia de otras ofertas similares? El principio fundamental de nuestra startup es, primero que nada, fidelizar al cliente. Cuando nosotros fidelizamos a un cliente, nosotros le mostramos diferentes carteras de inversiones inmobiliarias. Donde asesoramos, in situ, cómo poder desarrollar desde una pre-evaluación bancaria hasta poder buscar los diferentes proyectos que les pueden llegar a cabo, generar rentabilidad y capitalización. Porque son diferentes tipos de cosas. Hablamos de la capitalización de inversión o podemos hablar de la obtención de una primera propiedad, digamos, para una persona que quiere vivir en ella. Que son, digamos, parámetros y ideas distintas. Pero para personas creen que es lo mismo, pero es absolutamente diferente. Y este tema ya se ha empezado a desarrollar mucho. Ya los bancos están empezando a mirar esto como otra forma de inversión, tal como los fondos mutuos, accionarios, otra cosa. Estos son los fondos de inversiones inmobiliarias. Exactamente. Este ecosistema que nosotros hoy día conocemos y que estamos dando, le estamos entregando a la gente información, está orientado para eso. Porque los portafolios de inversiones inmobiliarias existen en el mercado, los benchmarkes. Igual los benchmarkes que existen en los fondos mutuos de las inversiones a corto plazo, a largo plazo, existen las inversiones que nosotros podemos desarrollar y que están garantizadas por la plusvalía del crecimiento económico en un país. Ok. Entonces, eso te permite a ti que la construcción del metro sea un parámetro variable al momento de invertir, por ejemplo. Correcto. Y ustedes están investigando continuamente dónde están, cuáles son las mejores inversiones y de acuerdo al perfil de la persona, me imagino. Exactamente, porque cada target es diferente. Correcto. Nosotros vamos desde inversiones que están en propiedades de multicrédito, como también inversiones en Miami. Tenemos orientaciones, hemos sacado un poco de democratizar la inversión que hay aquí en Chile, para que pueda también la persona tener la cercanía de poder invertir en otros países. Por ejemplo, Miami es una buena ventana de inyección económica hoy día para generar buenos fondos. ¿Y cómo le ha ido? ¿Cómo ha sido esta historia de estas startups? No, es excelente. Hemos tenido muy buenos resultados, hemos tenido una muy buena acogida del ecosistema, tanto de la banca como de las inmobiliarias, que trabajan y que nos han dado el espaldarazo que nosotros necesitamos para poder pisar. Sí, claro, claro. Porque si no tienes esas herramientas, muy difícilmente tú vas a poder generar tu trabajo. Bueno, o sea, va a ser la confianza hacia el cliente final, pero también a tus socios, que son los bancos y las inmobiliarias. Exactamente. Estás llenado de confianza por los tres lados, no podés defraudar a ninguna de las tres partes. No podemos, y no podemos decaer tampoco en los conocimientos que se nos van adquiriendo día a día con respecto al crecimiento inmobiliario. Porque no tan solo de departamentos vive el hombre, tú tienes que entender que hay terreno, hay parcelas, hay oficinas, y todas esas te generan metros cuadrados que son importantes al momento de poder colocar las lucas. Perfecto. José Luis, ¿y cuáles son los planes? ¿2019, 2020, 2021? ¿Qué es que no espera? Bueno, nosotros estamos proyectándonos crecer, bueno, somos de viña, nosotros partimos allá, y lo que queremos es expandirnos, digamos, a cuatro regiones más, que son importantes hoy día a nivel de crecimiento futuro. Ok. Hoy día tú puedes encontrar que hace muy poco hubo una estadística de las mejores, digamos, regiones o comunas que están establecidas como más seguras para poder vivir, entre las cuales primero era, hasta el año pasado era viña, pero ya que hoy cayó en el segundo lugar, para que te des cuenta un poco de la variable que va cambiando. Siendo que hoy día es Valdivia, viña del mar, después viene Serena, Coquimbo y así. Perfecto. Entonces nosotros comenzamos en viña, tenemos Santiago, tenemos Serena, vamos a expandirnos a Valdivia. Buenísimo, buenísimo, José Luis. Yo lo felicito, te conozco desde hace tiempo y veo que eres un emprendedor que sigue, eres perseverante, así que ojalá que te siga yendo bien. Y este es tu programa, que nos sigas contando cuáles han sido las novedades de este interesante mundo de la inversión inmobiliaria. Encantado de poder estar acá, encantado de que cuando nos inviten vamos a estar atentos a poder ayudar y poder informar a la gente. Entonces esa es la idea, que puedan contar con nosotros. Y tener alternativas de inversión. Exactamente. No siempre las mismas. El full de alternativas. Sí, claro. Muchas gracias José Luis y esperamos contar con tu presencia en un siguiente programa. Muchas gracias. Gracias amigos, nos vemos en un siguiente programa de formación ejecutiva del diario financiero. Chao.